¿Beneficio de los nitratos para el corredor? El beneficio de los nitratos, a ver, los nitratos son precursores del óxido nítrico, que es lo que hace un vasodilatador, o sea, abre el tamaño de la arteria y de la vena, entonces llega más sangre al músculo, cuanta más sangre llegue, más oxígeno va a llegar y más nutriente. Entonces, bueno, se supone que con eso se retarda la fatiga. Es un suplemento bastante nuevo, que hay un mogollón de marcas que lo están lanzando. Yo creo que todavía está, si se sabe que la dosis está de 500 milirramos aguda, funciona, porque se toma. Yo creo que lo que falta todavía discutir es la carga previa de cuántos días, qué dosis y cómo hacerlo. Vale, porque, por ejemplo, carga previa, porque no es en plan, venga, tómate esto dos horas antes y ya está y a volar, sino que puede ser incluso que influya de varios días previos, como, por ejemplo, el de Santa Madre, que salió ahora, creo. Y 226, el de 226, que sacaron ahora, también recomiendo hacer una carga, no sé si de cinco días o algo así. La propia marca, ¿eh? Pero vamos, que se sabe que una dosis aguda de tres horas antes funciona también. ¿Se sabe si hay algún tipo de contraindicación? O sea, o rollo de que igual a la gente se le siente mal estómago o eso. Hay una contraindicación en pacientes que generen piedra porosalatos, porque la mayoría de estos productos vienen de la remolacha. Entonces, en gente que tenga piedra porosalatos, cuidadín con esto, ¿vale? Que eso es diferente a mucha gente que lo toma y después me arrojo, ¿eh? Que no es sangre, que no se asuste. ¿Vale? ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar gente que sigue por el ser tan concentrado el tinte de la remolacha, si la orina sale roja. Y hay gente que piensa que está meando sangre. Un minuto susto. Bueno, mira, a ver, ¿eh? Entonces, conviene advertir eso.